...de las últimas encuestas de cara al próximo domingo 27 de octubre. Vamos a repasar los datos más importantes de la consultora Cifra, hablando sobre la intención de voto. Hoy estamos con su directora, Mariana Pomies. Gracias, Mariana, por venir. Buen día. Semanita de mucho trabajo, Mariana. Más tienen los candidatos. Los candidatos se están quedando sin voz. A vos, por lo menos, te escuchamos bien. No, no, espero que eso no me puede fallar. No, vos no tenés que gritar, no nada. No tengo que arrengar a las más. Ni convencer a nadie. Bueno, sí, tengo que convencer a alguna gente que responda a las encuestas y esas cosas, pero bueno. No hay nerviosismo porque las encuestas terminan siendo después para muchos las responsables. Ah, mirá, nos dieron tanto y al final no fue tanto. Bueno, ganar o perder contra las encuestas parece la meta para algunos y no... Si compiten contra las encuestas y no contra... No, no tienen tanto poder. Pero están dando un examen, rindiendo un examen casi que diario y las elecciones son, de alguna manera, la prueba de nueve. Es casi el único examen que tiene la herramienta de encuestas, la verificación con la realidad, porque nosotros hacemos encuestas de muchísimas más cosas que lo político. Sí, sí, claro. Y hay una cuestión de fe de parte de quien la contrata, ¿no? Sí, Mariana. El domingo es como la final del campeonato, más allá de que... Bueno, dicho así, me parece que va a dar la valiosa. Yo venía muy bien. Bueno, la primera gráfica y la intención de voto de los partidos de cara a la del próximo domingo. Bueno, acá lo que vemos es la pregunta terminada este domingo. Tú bien dijiste, nosotros hicimos la encuesta del 12 al 20. Es una fotografía casi siete días antes de la elección. Y no es por cubrirme, es porque es así. Están pasando cosas que yo no registro. Lo de los audios de Moreira apenas lo registro. Entonces, hay que ver qué impacto tienen esto y otras cosas. Sí, lo que pasa es hoy, mañana, pasado, pero también lo que pasó esto de Moreira y el efecto que pueda tener el ciudadano uruguayo, los episodios uruguayos en Chile también. Las redes van a seguir funcionando hasta el domingo. O sea, la vez la directora es una cosa y otras son las redes. Se cansó la placa de esperarme. Bien, bueno, la intención de voto hoy es 38% hacia el Frente Amplio, 27% hacia el Partido Nacional, un 11% hacia el Partido Colorado, 10% a Cabildo Abierto, 2% votaría al Partido Independiente, uno a Unidad Popular, uno al Partido de la Gente, uno al Peri, uno más para el resto de los partidos. Y hay un 8% que hoy no dice su voto, no sabe qué va a votar o piensa que tal vez termine votando en blanco o anulado. ¿Hay alguna sorpresa o era esperable esto? Bueno, a mí me sorprende un poquito, era esperable, pero me deja sorprenderme el crecimiento de Cabildo Abierto, que casi empata con el Partido Colorado, que puede llegar a disputarle un tercer lugar, eso es una novedad muy interesante. También me sorprende la atomización del resto de los partidos, hay un montón de partidos que pueden o no llegar al Parlamento. Claro, esa chance que vemos ahí... Los que tienen uno prácticamente entran, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no siempre es uno, y además el marco es el error de las encuestas. Sí, no, está bien, pero en ese caso... Pero eso es interesante, si llegaran todos al Parlamento, tendríamos una atomización en el Parlamento... Muy fragmentado. ...inédita, inédita, muy difícil para la negociación. Habrá que surgir ahí, ¿eh? Bueno, ahí el vicepresidente va a tener un trabajo, o la vicepresidenta, probablemente sea mujer... Como que dice la encuesta. Sí, según esa encuesta, vicepresidenta. Este va a tener un trabajo interesante de trabajo con todos los sectores para llegar a acuerdos. Y, bueno, esa fotografía que veíamos muestra también o refleja una tendencia que es muy importante. Sí, la evolución, en la segunda placa también, porque es interesante ver lo de los últimos meses, pero también lo de todo el año. Exactamente. Lo que nos muestra la evolución es un frente amplio que había estado un poco estancado en algún momento en la intención de voto, y que empieza a crecer, ¿no? Nosotros hace un mes y medio lo veíamos en 33, hoy está en 38. Era esperable, no sorprende. Por más que el frente amplio pierda intención de voto y haya desencanto, había votado 48. O sea, era muy difícil tanto enojo de los frentistas y lo que ha ido es como recuperando un poco de ese voto. En la campaña, en el tramo final, y un poquito por arriba, en realidad, de lo que empezaba en años, ¿no? De lo que era su piso electoral. Exactamente. Está bueno ver la tendencia, por eso decía, del año completo y no solo de lo que... Exactamente. Aunque este empuje, obviamente, que pesa. Pesa, pesa, y hay que ver si sigue de largos, hasta dónde llega, ¿no? Exacto. Luego tenemos al partido nacional que había tenido un buen momento en junio con la interna, que eso siempre moviliza a los blancos. Había llegado, incluso, a superar por un punto la intención de voto del Frente Amplio y luego ha tenido caídas. Llegó a bajar a 25, mejoró un poco el mes pasado y hoy está en 27. Hay cierta estabilidad del partido nacional. Un poquito por debajo de lo que había empezado el año. Exactamente, exactamente. Y luego tenemos una caída bastante abrupta del partido colorado, que después de la interna había crecido y mostraba hasta cierta posibilidad de disputar al partido nacional ese segundo lugar. Y, sin embargo, a partir de ahí empezó a caer y hoy está en 11%, casi igual que Cabildo Abierto, que está en 10, que es el que, despacito y calladito, siempre creció. Desde que apareció, ha ido creciendo. Y que, obviamente, capta parte de lo que es esa intención de voto que tenían a principio de año y que hoy no tienen el partido nacional y el partido colorado. Sí, es interesante a quién le roba votos Cabildo Abierto. Le roba un poquito a cada uno. Al frente también. E hizo desplomar a Novik. Bueno, ahí también le ha quitado. Novik llegó a tener en algunas encuestas cerca de 6, 7, 8%. Sí, Novik perdió votos en un primer momento hacia el partido colorado, que volvieron con el entusiasmo después de la interna. Y también perdió hacia Cabildo Abierto. Sí, efectivamente. Y hoy está viendo si efectivamente llega al Parlamento. Es una variación muy grande también, la de 22 a 11. Bueno, sí, sí, también. Lo que pasa es que hay un electorado, que nosotros lo vamos a ver en estos días, que no es un voto tan firme, que va y se mueve en la oposición, y se enoja con uno y prefiere el otro. A medida que se polariza y que nos acercamos al día de la elección, probablemente tiendan a alinearse en los partidos con más posibilidad de disputar algo. Claro. Pero hay un electorado que ya ha cambiado otras veces de voto. No tenemos él. Esa gente que había mucho más fidelidad hacia los partidos. Ya no. Ya no. Está bien, pero si lo ponés así como números, si te imaginás, 200.000 uruguayos que iban a decir, voy a votar al partido Colorado. Pasan dos meses y dicen, no. No, lo que pasa es que hubo 100.000 que se sumaron, que se entusiasmaron con Talvi. Y después de esos 100.000 dijeron no. Cambió el escenario para Talvi. Y otros 100.000 se fueron por otro lado. Ese sería el escenario a pensar. Capaz que no son tan grandes los números y parece mucho, pero capaz que algo de eso también se explica políticamente. También pensar que el partido Colorado es un partido con mucha historia y donde mucha gente tiene sus raíces, ¿no? Y el hecho de que aparezca un candidato que parece una renovación, que tiene fuerza, puede hacer volver a esa gente que en algún momento tuvo vínculo con el partido y se fue. El tema es que, indudablemente... Si se desinfla un poco, se pincha más rápido. Yo creo que después va a haber que analizar cómo llevó adelante cada una de las campañas y creo que hubieron errores importantes en la campaña de Talvi que no lo ayudaron a sostener ese entusiasmo y ese crecimiento que había mostrado después de la interna. Pero hasta el reingreso de Sanguinetti fue importante. A ver, el partido Colorado necesita de todos sus miembros porque cada uno representa sectores distintos. Claro. Y hay que ver quiénes se fueron del partido Colorado con Manini. Bueno, se fue el sector más de la derecha. Y el partido Colorado, ¿quiénes retenían esos votos más de la derecha? ¿Estuvieron ahí? ¿Hicieron campaña? ¿Tuvieron lugar? ¿Bordaberry? No, no. La verdad que no. No. ¿Cuántas veces lo vieron a Sanguinetti? ¿Bordaberry evidentemente hizo todo lo contrario a hacer campaña? Ahora sí se sumó sobre el final apoyando a su vía. Y por otro lado, seguramente todos conocemos a alguna persona que votó al Frente Amplio y miraba con simpatía a Talvi hasta que dice, ah, no, no, pues pará. No era lo que yo pensaba al final. Exactamente. Entonces... De esos hay muchos. Ahí va. Por eso decía, no sé si 100.000 y 100.000, pero esos parecen ser los que se fueron. Vamos a la última placa, Mariana. Sí, bien. Los partidos en Montevideo y el Interior. Sí, porque esto es interesante. Nosotros tenemos dos electorados bastante distintos. No somos dos países, no me gusta decir que Montevideo y el Interior son dos países, pero en materia política hay comportamientos distintos y hay vínculos con los partidos diferentes, ¿no? Si vemos lo que es Montevideo, el Frente ahí es donde es más fuerte. El Frente Amplio tiene un 44% de intención de voto, un 25% para los blancos, un 10% para el Partido Colorado. Cabildo Abierto es más flojo que en el interior y tiene 6% y luego 7% que reúne la intención de voto de todos los otros partidos. ¿Qué pasa en el interior? El Frente Amplio pierde fuerza. Cae de 44 a 33. Y el que cobra más fuerza es el Partido Nacional, que tiene 29 y queda solo a 4 puntos del Frente Amplio. Claro, eso es casi un tercio cada uno cuando en Montevideo, no el doble, pero cerca del doble. Exactamente. Es una proporción distinta. Montevideo es el bastión del Frente Amplio, mientras que en el interior la oposición, porque es cierto que el Partido Nacional es más fuerte, pero también vemos el Partido Colorado tiene un poco más, tiene 12 y Manini tiene 13. Eso es muy fuerte, Manini duplica en el interior de Montevideo. Hay departamentos donde Manini es muy fuerte, todo el norte tiene un bastión importante. Y eso electoralmente además puede ser importante a la hora de ver cómo se compone el Parlamento, porque Manini puede terminar teniendo varios diputados en esos departamentos del interior. Eso es interesante políticamente, ¿no? Porque nosotros en Montevideo, por lo menos, se ve a Manini y algo más. Sin embargo, puede llegar a tener un montón de diputados que... Mucha gente desde la capital desconocemos quiénes son. También desconocemos muchas veces quiénes son los candidatos de los otros partidos, digamos. Sí, pero a veces, si bien los desconocemos, la pertenencia a los sectores, a los referentes ayuda. Acá, como no hay un partido, no hay un referente que nos pueda... Bueno, este piensa parecido, si está con fulano... Es una gran incógnita. Mucha gente nueva. Exactamente. Mucha gente nueva. Y en materia de electorado, además, el país está también partido, mitad y mitad, ¿no? O sea que... Bueno, es 45. El interior es un poquito más que Montevideo. Es 45, 55, más o menos. Pero eso no incide mucho o puede definir el partido. Y sí, porque depende de las diferencias entre los partidos. O sea, para el frente, cada vez que ganó, necesitó crecer mucho en el interior. Porque tener una muy mala votación en el interior para el frente implica muy difícil acceso a la presidencia. Entonces, ahí se juega mucho. Y ha aprendido eso. Y, de hecho, una cosa es lo que vemos en Montevideo y otra cosa es la campaña que llevan adelante en el interior mucho con los líderes locales. Perfecto. Mariana, vas a tener más encuestas esta semana. Vamos a tener más temas de conversación. Te vamos a hacer levantar temprano todas las semanas. ¿Venís mañana? ¿Te parece? Exactamente. Nos vemos mañana. No solo de mañana, la vamos de mañana, de noche. ¿Cuánta presión para Mariana esta semana? No, para nada. No soy yo. Yo no soy nada. Acá son los candidatos. Ella quita la presión. Totalmente. Como en los técnicos, a los jugadores. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Por favor, nos vemos. Con una nueva encuesta. Bien. Y hablando de...